Mía, mía, siempre serás mía, mía. Mi luna, ya no brilla, mi luna, se me fue la alegría, que me fuiste tú. De todo lo que más quería, tú no sabes vida, siempre fuiste tú. Háblame, no me dejes solo, lo he perdido todo, en piedad de mí. Háblame, vida que me muero, y me desespero, si me faltas tú. Siempre serás mía, mía. Siempre serás mía, mía. Háblame, no me dejes solo, lo he perdido todo, en piedad de mí. Háblame, vida que me muero, y me desespero. Si me faltas tú, siempre serás mía, mía. Siempre serás mía, mía.